Saludos, le habla Henry Grudgeon, conocido como Henry Live, el reportero investigador aquí en Nueva York, y tenemos otro segmento aquí de Team Live, cubriendo aquí con una señora que se llama Beverly Betty, ella es una señora que ustedes ven aquí en el video que ha sido arrestada por tirar pintura negra fuera del muro que hicieron fuera de Trump Tower en la quinta avenida. El muro dice Black Lives Matter, todas las vidas negras vale la pena. Y aquí tenemos el alcalde de Blasio poniendo estos sign grandes que coge como un bloque, pero esto fue una maldad contra el presidente Trump porque es el hogar principal en Nueva York, su hogar. Por aquí vemos a esta señora que está andando en Estados Unidos entero y la han arrestado, pero ella está ahora mismo practicando lo que están haciendo los mismos grupos de Black Lives Matter. En Black Lives Matter están tumbando estatuas, están haciendo huelga, están haciendo toda la criminalidad que se puede imaginar. Ahora este grupo de señoras con su líder, Beverly Betty, que ella está ahora tirando pintura, no tanto en Manhattan, pero también en el Bronx y en Brooklyn, que tienen estos muros, los que apuestos de Blasio para dividir más la ciudad. Este mensaje es para los hispanos que están escuchando esto. Muchos me han preguntado, ya están hartos del Partido Demócrata lo que está haciendo. Sí, lo dije, Demócrata. Ustedes que están escuchando, que corrieron para asamblista, congresista, todo. Ustedes saben quién ustedes son, pero ustedes tienen que arrepentirse delante de Dios. Saben que el Partido Demócrata es diabólico contra los abortos y está también contra otras cosas fuera de Dios. Este es tu momento para tu arrepentirte y coger chance de salvar esta nación. La sangre de cada niño que muere en aborto está en su mano cuando ustedes votan por una persona demócrata. Sí lo dije. Te entiendo que muchos quieren correr y quieren correr como demócrata porque la mayoría son así. Por eso no es así. Míralo bien cómo está. Ya llegó el tiempo de nosotros levantar la voz. Esa señora Beverly Betty está andando a Estados Unidos entero. Ahora espera los hispanos. ¿Qué ustedes están haciendo para este país? Este país que le ha brindado tanto a muchos de nosotros. Este es el momento que tú no le hagas caso a estos líderes. Ustedes saben quiénes ustedes son. Los líderes que están dañándole la mente a la gente que no saben tanto de política. Ustedes son culpables. Voy a comenzar con nombre, a nombrar. City Councilman Fernando Cabrera, el primero. Mitad dominicano, mitad boricua que no ha hecho nada para los dominicanos. Muchos dominicanos ni lo conocen a él que él es dominicano. Con la protesta que teníamos en febrero no estaba Fernando Cabrera. Él no está en nada de los dominicanos. Pero sí él ha ido a Puerto Rico cuando estaban haciendo protesta para sacar gobernador. Encima de eso, el señor Cabrera es un reverendo. ¿A dónde tú estás, reverendo Cabrera? A los asuntos de aborto. Dile, no porque tú dices que tú no crees en eso porque tú eres un pastor y tú tienes tu iglesia. Tú tienes que pararte frente ahí con las personas que están en contra de estas situaciones de aborto. No te vemos a ti. ¿Qué clase de pastor tú eres? Esto no es de amigués. Ya esto es lo que tú te sientas bien conmigo. Es la verdad que te estoy diciendo. Ahora queremos que tú veas claramente. Llega el punto de lo hispano y miren que la cosa ha cambiado. Lo invito a ustedes. Que ustedes cojan esta nueva era. Y a los demócratas que están aquí en el Estado y en la ciudad de Nueva York. Y ustedes dicen que ustedes son conservadores. Ustedes son de valores. Este es tu momento. Hay tiempo todavía. Adelante. El gobierno de lo dijo que trabaja en la ciudad. Ahora, ellos están BIGGANTICと思います …a que se trata de整garlo con unaảusha en la ciudad de Seattle. Lo dass hanöst Mansion enrique. Pero nogamos hablados de Nueva York desde el 70. Algunos que different Sea de Argentina recuerdan cuándome cómo sekovaron en Nueva York. Audiaba reunión dese дома en la ciudad de Aleva Nerd的時候 quand da amiga Gracias por ver el video.